Buenas tardes y bienvenidos a esto es Enlace de Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com A continuación conozcamos nuestros titulares. Plan de Empleo Social PES dio inicio en Barranca Bermeja para mejoramiento, embellecimiento de zonas verdes y además atención a lo que tiene que ver con los humedales. Madres Cabeza de Hogar son las que encabezan esta iniciativa. Y en otras noticias, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, fue recibido por los janiteros en el marco de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, la gestora social también estuvo allí acompañando este evento donde además hicieron importantes anuncios en materia de vivienda. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Un camión cisterna cargado con nafta presentó fallas registrando fuga del combustible, hecho que provocó una emergencia en el nororiente de la ciudad. Por fortuna, los bomberos voluntarios actuaron de forma oportuna, evitando hechos que lamentar. Alcaldía de Sabana de Torres entrega a partir de hoy, carta de indemnización a la población víctima del conflicto armado interno por parte del Estado. En total serán 52 entregas en el vecino municipio santandereano. La coordinación de la Universidad Industrial de Santander hace entrega de elementos dados de baja en ese claustro a instituciones educativas de carácter oficial en el puerto metrolero. Campaña de prevención de hurto de celulares adelanta la Policía Nacional en las calles de Barranquia Bermeja. Los uniformados instan a tener cuidado con sus teléfonos móviles y a no comprar celulares hurtados. En los deportes, equipo de voleibol del Club Miramar hace sus prácticas en la cancha de los gallos del barrio Parnaso con el propósito de mejorar su rendimiento en el torneo recreativo del Club Infantas. Y en la mira, una tarde de piscina fue uno de los premios recibidos por los niños campeones del torneo de microfútbol Forjando Valores, organizado por la Policía Nacional en el barrio Santa Isabel. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un camión cisterna cargado con nafta presentó fallas registrando fuga del combustible, hecho que provocó una emergencia en el nororiente de la ciudad. Por fortuna, los bomberos voluntarios actuaron de forma oportuna evitando hechos que lamentar. Una emergencia atendida por bomberos voluntarios de Barranca Bermeja fue la registrada la mañana de este miércoles en el barrio Boston cuando un tractocamión que transportaba nafta presentó una falla que provocó escape del líquido. Este vehículo tipo cisterna venía con un producto tipo nafta en el cual presentaba un problema en su válvula así ocasionando el derrame del hidrocarburo, en lo cual vinieron los señores de los bomberos a enfrentar la emergencia porque no cuentan con, y pala no encuentra con un plan de contingencia aquí en la zona en el cual podemos observar que el vehículo tipo cisterna venía con un tipo UN 1267 en el cual debe traer un tipo UNI 1202, en el cual los señores de los bomberos se percataron del tema y el señor les manifestó que traía nafta, ellos pensaron que era crudo. El hecho causó alarma entre los habitantes del sector, entre ellos vecinos de los barrios Rangel, Boston y Comuneros. Hago énfasis en el tema del reguero de hidrocarburo, que en ningún momento el grupo de camioneros que se encuentran en la inmovilización aquí en el Boston tienen nada que ver con el tema, porque dado el caso de los problemas que se vienen presentando en la vía siempre nos los están acusando a nosotros, entonces queremos dar un énfasis aquí, que aquí no tenemos nada que ver. Un llamado a las autoridades se hizo por parte de la comunidad para evitar que hechos como este se repitan. Es el llamado que yo le quiero hacer nuevamente a la alcaldía, al comandante de la policía mira el problema, que tal este problema en A28, donde hay restaurantes, hay personas fumando eso sería un problema muy delicado y aún no siguen pasando vehículos a alta tarde de la noche, en la madrugada y en el día vehículos de carga por ese lado, entonces el llamado que yo le hago a las personas de Barrancarmea mucho cuidado, le dan un vehículo de carga a pasar por ahí, hagan el llamado al alcalde, a la policía por qué siguen pasando vehículos por ahí si existe una vía nacional para este tipo de vehículos. La nafta es un combustible altamente volátil, de allí la alarma ciudadana en el sector. Y en otras noticias, la alcaldía de Sabana de Torres entrega a partir de hoy cartas de indemnización a la población víctima del conflicto armado interno por parte del Estado, en total serán 52 a entregar en el vecino municipio santandereano. Desde este miércoles 13 de julio empezó la jornada masiva dirigida a víctimas que han sufrido el clamor de la guerra, teniendo que vivir desplazamientos forzados y otros homicidios. En el día de hoy estamos entregando más de 50 cartas de indemnización a víctimas de este municipio, cartas que fueron producto de hace una jornada de hace más o menos cuatro meses. Muy contenta, muy satisfecha, porque como ustedes bien saben y lo ha expresado muchas veces nuestro director general, el doctor Alan Jara, la mejor indemnización que tienen las víctimas en este país es la paz definitivamente. En total serán 52 cartas de indemnizaciones que serán entregadas a la población víctima del conflicto armado interno por parte del Estado, quienes recibirán los documentos que resarsen de algún modo el daño por causa de la violencia. Una unidad de atención para las víctimas que está dispuesta a seguir avanzando en el logro y en la satisfacción de las víctimas que tienen un municipio y tienen un alcalde muy joven, muy competente. Para el alcalde de esta municipalidad, con esto Sabana de Torres se convertiría en un territorio receptor de paz y conciliación. Lo que buscamos es que las víctimas, con este apoyo que da el gobierno nacional, los usen para realmente beneficios que generen una utilidad a largo plazo. Una de las cosas que estamos planteando es que usen ese recurso por lo menos para la cota inicial de una vivienda. Hay varios proyectos de vivienda de interés social dentro del municipio y lo que queremos es que aquellas víctimas que no tengan vivienda usen ese recurso para su cota inicial. Con estas jornadas se les brinda a las familias afectadas todos los componentes de atención y asistencia para de esta manera lograr un goce efectivo de derechos que también hacen parte de la reparación integral a las víctimas. Y el secretario local de salud confirma suspensión de servicios de Comeba en la clínica San José. De acuerdo con el funcionario, la deuda de esta EPS con la clínica supera los mil millones de pesos. Suspendidos se encuentran los servicios de salud para los usuarios de Comeba en el centro asistencial. Así lo ha confirmado el secretario de salud de Barranca Bermeca, Héctor Torrado, luego de quejas y denuncias interpuestas en su despacho por los mismos pacientes. Bueno, tenemos conocimiento que la clínica San José suspendió los servicios de Comeba por unas deudas no pagadas, pero el resto de la red de Comeba está funcionando. Su primer nivel de atención sigue funcionando normalmente y la unidad clínica Magdalena. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el doctor Juan Gonzalo Arena, gerente de la clínica, y me confirmó que los servicios de la clínica Magdalena están normales para Comeba. El funcionario afirmó que si bien la red de servicios está garantizada, no les deja de preocupar el hecho de que se pueda presentar una congestión en la clínica Magdalena, teniendo en cuenta que esta es la única que está prestando servicios a usuarios afectados. Nosotros tenemos que garantizar que la red esté completa. En este caso, a pesar de la suspensión de los servicios de la clínica San José, queda la opción de la clínica Magdalena por lo que es urgencia, hospitalización, cirugías, maternas. Entonces, la clínica Magdalena puede suplir, obviamente, que pueden presentarse algunas dificultades porque eso también va a congestionar el servicio de la clínica y puede ser que sobrepase la oferta que tenga la clínica de servicios. Más de mil millones de pesos se adeuda con Comeba a la clínica San José, por lo tanto, la suspensión de los servicios. Plan de Empleo Social PES comenzó trabajos de embellecimiento a zonas verdes y humedales del municipio. Mujeres cabeza de familia lideran esas labores. Uno de los primeros lugares intervenidos fueron los separadores del abuso, donde la cuadrilla 1 del Plan de Empleo Social PES comenzó para ofrecer a propios y visitantes un mejor aspecto de la ciudad. Es así que se ha dado inicio a la recuperación de nuestros parques, de nuestros jardines, de nuestros separadores, nuestros caños urbanos y rurales a través del Plan de Empleo Social, que busca la inclusión de madres cabezas de familia, de adultos mayores y de jóvenes que no tienen un perfil profesional. En el marco de la campaña oficial del gobierno de Darío Echeverry, Barranca Bermeja, Limpia, Segura y en Paz, se lanzó oficialmente este programa en el que las principales protagonistas son las mujeres, especialmente las madres cabezas de familia. Verdaderamente estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos están dando para nosotros laborar aquí por nuestro Barranca Bermeja, una ciudad limpia y una ciudad mejor. Y le agradecemos al señor alcalde por su apoyo y porque no nos ha dejado solas, nos ha estado con todos los implementos de seguridad. Primero que todo le doy gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad que nos han dado la administración. Y todos estamos muy contentos porque tenemos empleo y para sacar a Barranca adelante, sí. El Caño Las Lavanderas fue otra de las zonas intervenidas por el talento humano, en el que también forman parte hombres entre los 40 y 60 años de edad, a quienes se les brinda la oportunidad de tener un empleo digno. De verdad nos sentimos contentos, sí, verdaderamente contentos de saber que esta avenida va a ser una de las mejores avenidas de Barranca Bermeja. Para que esta ciudad tenga una mejor presentación y no se lleve una mala imagen, sí, a los visitantes de afuera. Zonas verdes y cuerpos hídricos urbanos y rurales son espacios que serán intervenidos con las jornadas de limpieza del Plan Empleo Social PES. Y la coordinación de la Universidad Industrial de Santander hizo entrega de elementos dados de baja en este claustro a instituciones educativas de carácter oficial en el puerto petrolero. En acto especial, la seccional de la Universidad Industrial de Santander y Luis en Barranca Bermeja ha hecho entrega de elementos a tres instituciones educativas del puerto petrolero. Así lo indica el coordinador de la seccional en este territorio. Sí, afortunadamente le avisamos a toda la comunidad barranqueña que dimos en donación cerca de 400 elementos a tres colegios. Están el Intecoba, el San Marcos y el Diego Hernández. Dentro de esos elementos son elementos que ya no necesitamos pero que están en excelente estado. Sillas ejecutivas, pupitres, etcétera, algunos papelógrafos. Y esto con el fin de, en el medio de nuestro programa de responsabilidad social, la Universidad Industrial de Santander quiere apoyar la comodidad estudiantil y por supuesto que la excelencia académica. Y en base a ello decidimos apoyar los colegios. El coordinador ha hecho un llamado a otras instituciones educativas interesadas en este tipo de donaciones a que hagan las solicitudes respectivas. Y quiero decirle a todos aquellos colegios que pronto tengan algunas necesidades, algunos requerimientos, que nos los hagan llegar y por supuesto cuando nosotros hagamos, demos de baja esos elementos, pues allí estaremos. Le quiero contar algo a todos los televidentes del NASA Televisión, que por ejemplo ahorita desde la sede de Bucaramanga hay algunas motos, cajas fuertes y algunos instrumentos agrícolas que si los llegan a editar vengan acá y nosotros los donamos. No queremos chatarrizar las cosas sino darlas en donación porque están en buen estado. La coordinación de la Universidad Industrial de Santander en Barranca Bermeja ha recordado que tiene abierto el periodo de inscripciones para el nivel introductorio. Este 21 de julio se cierran las inscripciones para nuestro nivel introductorio. Recordarles a toda la comunidad que el nivel introductorio es el semestre que se hace para poder ingresar al pregrado de nuestras ingenierías, que tenemos siete ingenierías, mecánica, industrial, ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería de petróleos, eléctrica y electrónica y por supuesto también para aquellos grandes profesionales de nuestra región, de todo el Magdalena, Medio y de Barranca, para aquellos que quieran hacer la especialización, tenemos dos especializaciones, la especialización en evaluación y gerencia de proyectos que este viernes se cierra la matrícula y también por supuesto tenemos la especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Los representantes de las instituciones educativas favorecidas han recibido con complacencia esta ayuda de la Universidad Industrial de Santander. Y mucha atención porque mañana jueves 14 de julio se cumple plazo máximo para que Nabelena entregue el cierre financiero del proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Nuestro director de noticias, Pedro Soberiche, está en directo desde el lugar de la información. Pedro, buenas tardes, los saludo a esta hora desde Enlace Noticias. ¿Cuál es el reporte que se tiene a un día de este cierre financiero? Gracias, Yanet. Seis de la tarde, trece minutos. A esta hora estamos justamente al lado del río Magdalena y en nuestras espaldas Nabelena y Coro Magdalena. Mañana, lo ha dicho usted, hay este cierre financiero polémico por todo lo que significa Odebrecht que ha tenido esta responsabilidad de recuperar el río Magdalena con una concesión mejor de 2.5 millones de pesos. No se ha logrado este cierre financiero. Hasta ahora quedan horas apenas. Hemos consultado con Coro Magdalena que ha pasado con sus directivos. Todo el staff de Coro Magdalena se ha trasladado a la ciudad de Bogotá porque mañana es un día definitivo. Si no hay este cierre financiero o si no hay otros socios que reemplacen a Nabelena, el proyecto se hunde. 2.5 billones de pesos se van agua abajo aquí en este río Magdalena que tenemos al lado. Una promesa del gobierno del presidente Santos anunciada justamente en este muelle hace ya varios años. Pero que no se consolida, que tiene un problema tremendo con este cierre financiero de Odebrecht por problemas de corrupción de esta empresa en el Brasil. Los bancos no quieren prestar plata. Hay 12 entidades que han presentado posibilidades de ser socios de Nabelena para terminar o para iniciar este proceso de recuperar el río Magdalena. Pero hasta el momento no se conoce. Solo hasta mañana en horas podrá saberse si se da esa nueva sociedad o se hunde el proyecto. Sí, Anela, escucho. En respecto a la posición que ha mantenido el director de Cor Magdalena en los últimos días frente a este tema y los diálogos que ha hecho con los medios de comunicación frente a esto, ¿qué decir sobre su posición ante lo que podría ser el descalabro de este proyecto? Anela, aquí ha ocurrido que en principio, antes de agudizarse esta crisis, el director de Cor Magdalena, Luis Álvaro Maceo, nos hablaba, hablaba con la prensa sobre el tema, pero se ha vuelto hermético después de la posición del senador José Náme, del partido de la Ude del Atlántico, donde pidió su renuncia por esta situación que se presenta por no haber el cierre financiero. No ha vuelto a hablar con los medios. Ayer hubo una reunión presente con Abelena, no se conocen las conclusiones, pero la fecha definitiva que en principio se había hablado del 11 de julio, porque fue festivo el 11 de junio pasado, se han cumplido los 30 días y se ha fijado la fecha de mañana de este límite para la decisión final. Todos estos días, Cor Magdalena ha venido pagando multas de 20 millones de pesos, lo que hace prácticamente insostenible esta empresa con esta multa repetida. Entonces, estamos muy atentos, mañana es un día decisivo, aquí está nuestro río, estamos transmitiendo en vivo y en directo con nuestro nuevo sistema, podemos estar desde cualquier lugar de la ciudad para informar lo que está sucediendo. Y hoy nos ubicamos aquí en el río Magdalena por la importancia de la decisión que va a ocurrir. O se salva el río Magdalena, se salva el proyecto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la promesa del presidente Santos en recuperar este río de la patria? Pues estaremos muy atentos porque mañana, repito, es día decisivo. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, para usted también allí en vivo y en directo entonces desde Cor Magdalena. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de que hagamos nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se refleja en el crecimiento productivo financiero con Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Aproveche los descuentos especiales este fin de semana en la Quinta de Torcoroma y el Parque. 30% de descuento en leche deslactosada y leche entera frescaleche. Espere más sorpresas este fin de semana en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Continuamos con más información en enlace noticias. El alcalde de Barranca Bermeja fue atendido por los llaniteros en el lanzamiento de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. La gestora social acompañó la visita a esta zona rural. En compañía de la primera dama del municipio llegó el alcalde Darío Echeverri Serrano a cumplir la invitación extendida por la comunidad llanitera, quienes de manera cordial agradecieron el apoyo que la presente administración realiza en torno a la celebración de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, que son toda una tradición en este corregimiento. Y en esta oportunidad, siguiendo nuestro precepto de que estas fiestas se realicen precisamente de la mano con las entidades que las organizan permanentemente, hemos también actuado de la misma manera. Estas fiestas serán dirigidas, organizadas y pagadas precisamente por la Fundación La Fiesta del Retorno, la Fiesta Patronales del Llanito, que es una fundación que en los últimos 18 años ha venido desarrollando esta actividad, esta festividad. El alcalde y su familia disfrutaron de lo mejor del pescado y sus especialidades en medio del lanzamiento de las fiestas del Llanito, una tradición que por años atrae a propios y foráneos en una especial celebración que contará con artistas como Farisito, Mariachis, entre otros de gran renombre en la región. Sí, sobre todo porque aquí en el Llanito pues toman las festividades y las fiestas muy en serio, entonces queremos también pedirle que se haga con la total cordura, que ojo con el licor, que no queremos pelea, que no queremos riña, que lo que queremos es que pasar un rato agradable pero que no vayamos a tener actos desagradables. Desde la madrugada del 16 de julio estarán los llaniteros celebrando un día más de la patrona de los conductores y de quienes creen fielmente en sus bondades. Así celebrarán a la Virgen del Carmen y el primer mandatario de los barranqueños también hará parte de la fiesta. Y es que durante su visita al vecino corregimiento el mandatario anunció que próximamente se abrirá licitación para construcción de colegios en La Fortuna y el Llanito. Además habló de planes de vivienda para los llaniteros. Eso le hice un llamado hoy a las personas que están invadiendo a la entrada del Llanito que no lo haga, que nosotros queremos una propuesta de un plan de vivienda pero para los llaniteros, no para personas de otro lado que aprovechan las necesidades y vienen precisamente a generar esos problemas a través de las invasiones. Entonces también queremos, porque queremos mantener al Llanito como un centro poblado de pescadores con una cultura que lleva bastante tiempo. Mirando les dije a los llaniteros que si todo sale bien en octubre estaremos ya iniciando la licitación para el colegio del Llanito. Es una inversión del orden de los 5 mil millones de pesos, lo vamos a hacer a través de regalías. Hemos estado muy cerca pero cada vez la burocracia en Bogotá es más complicada porque son recursos de regalías, pero ya estamos muy cerca. Si no hay quien me compre, no hay quien me robe, así se denomina campaña impulsada por la policía del Magdalena Medio para prevenir el hurto de celulares. Tanto jóvenes como adultos son involucrados en esas estrategias que van por diferentes puntos de la ciudad. Porque básicamente aquellos celulares que de pronto están encontrando por ahí en la calle, cuando van transitando por las vías que le ofrecen son normalmente celulares hurtados. Entonces la invitación es esa, se hace la campaña en aquellos sectores donde son concurridos de que la comunidad, si se le acerca de pronto a alguna persona extraña ofreciéndole cualquier tipo de celular, que si realmente le llaman la atención verifique realmente la procedencia de dichos aparatos. Si no hay quien me compre, no hay quien me robe, así se denomina la iniciativa que sensibiliza por medio del arte. Básicamente hemos abarcado los lugares más concurridos como ha sido el CPC, ayer estuvimos en el sector del Banco Popular, vamos a continuar bajando por toda la zona comercial, así mismo llegar a la parte de las zonas escolares, hay todo lo que es el SENA, lo que es la UCC para continuar con esas campañas de sensibilización. Las autoridades invitaron a la comunidad a no dar papaya y hacer uso de los dispositivos en lugares seguros. Asimismo, una parte abarcamos pues la parte de los celulares hurtados y la otra parte es a aquellas personas que sufren de pronto o que tienen de pronto ansiedad de pronto de estar totalmente conectados siempre con su celular, que lo hagan en lugares seguros, en lugares de pronto donde no sea como de fácil que alguna persona le rapte o le hurte su celular. La campaña continuará recorriendo los lugares donde más se vende y se compran los celulares en la ciudad, diciéndole a la comunidad cómo no acceder a un dispositivo que ha sido hurtado. Hija del exalcalde de Barranca Bermeja, Angie Ardila, continúa con su protesta en Bogotá por la libertad de su padre. Ayer fue desalojada de su lugar, pero hoy regresó a las puertas de la Corte Suprema de Justicia. Angie Ardila, hija del exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Ardila Torres, continúa su protesta frente al Palacio de Justicia de Bogotá reclamando por la libertad de su padre preso por un crimen que, de acuerdo con ella, no cometió. Hoy, día 3, volví y vamos a ver qué sucede. Ahí están todos. Vamos a ver qué sucede. Mi papá lleva 10 años preso y yo no voy a esperar más. La joven dijo a Enlace Noticias que el pasado martes fue desalojada del lugar donde se encontraba encadenada. Es complicado, ¿no? Los magistrados de igual forma son personas y no les gusta, no les gusta lo que uno hace, ¿sí? Eso no es... Uno tiene derecho a la protesta, uno tiene derecho a la protesta, pero esos son órdenes, ¿no? Órdenes de alguien que tal vez no le esté gustando y eso me encanta, que no le esté gustando lo que estoy haciendo. Angie asegura que su protesta continuará hasta ser escuchada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículate ya. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina, nos tiene todos los detalles de las diferentes disciplinas. Buenas noches, Luis Alfonso, y adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Yaneth? Saludos para usted, para todos los televidentes. En minutos hablaremos de voleibol y de fútbol en nuestra sesión deportiva. Información en instantes, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. ElectroFair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño, de verdad, no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Maravillas Centro Comercial, que ofrece descuentos de locura, del diez al setenta por ciento. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados, del veinte de junio al treinta de julio. Descuentos del diez al setenta por ciento. En Maravillas Centro Comercial. En Industrias Alumia Aceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta ochenta y cuatro meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TEN, seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos, y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Como él no ha nacido otro, ese sí era un berraco. Tan berraco que encendía fogatas apalmadas. Ligerosa. Una vez se cayó de lo alto de un edificio. Y ni un raspón. Dicen que se fue hasta Chile y sacó a los mineros mano. Sin duda era el mejor. Y se puso a alcanzar una cometa de esos cables. Y ahí quedó. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. ASO CODIS. SENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Aproveche los descuentos especiales este fin de semana. En la Quinta de Torcoroma y el Parque. 30% de descuento en leche deslactosada. Y leche entera frescaleche. Espere más sorpresas este fin de semana. En la Quinta de Torcoroma y el Parque. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Seis de la tarde, treinta y dos minutos. Llega la información deportiva en Enlace Noticias. Fónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de voleibol porque el equipo del Club Miramar se prepara por estos días. Allí para participar, trabaja en las diferentes polideportivas de Barranca Bermeja. Para participar en el torneo del Club Infantas que está próximo a iniciar. En nuestro recorrido por diferentes escenarios deportivos de la ciudad, nos encontramos en la cancha de los gallos del barrio Parnaso, al equipo de voleibol categoría abierta del Club Miramar. Aquí en el parque venimos a jugar muy frecuentemente para poder ejercitarnos nuestro cuerpo, poder estar en forma y poder, digamos, contribuir a un ejemplo para las nuevas generaciones que sigan participando en estas actividades deportivas. Este sexteto actualmente participa en el torneo recreativo del Club Infantas, donde ha cumplido un desempeño aceptable. El torneo tiene un alto nivel competitivo, gracias a Dios nos ha ido muy bien. También los diferentes equipos de la ciudad se han caracterizado porque han subido los niveles año a año y eso los hace una ciudad bastante competitiva a nivel nacional. El equipo del Club Miramar se alista para participar en el torneo de Cabipetrol. Academia Yuma es un conjunto de fútbol de Barranca Bermeja, un club que viene participando en los torneos municipales de esta disciplina deportiva. Ya cumple tres años de su fundación. Desde 2014 la Escuela de Fútbol Academia Yuma forma deportistas en el puerto petrolero. Sus inicios fueron aquí en la bella ciudad de Barranca Bermeja, con un grupo de deportistas de tempranas edades. De ahí ya se inician los diferentes procesos de trabajo, avalado por el INDER Santander. Tenemos ese privilegio, tenemos el reconocimiento departamental. De igual manera pues nos hacemos parte de INDERBA. Este proceso, como le estás preguntando, se realiza con una categoría de 12 años. Después por la misma necesidad que presenta de pronto la comunidad, se realiza en diferentes categorías. Paso a paso el profesor Boris Olea hace trabajos de fundamentación para fortalecer las condiciones de los menores. Es un entrenamiento donde se planifica todo, con el propósito de darles a ellos un trabajo de orientación, lateralidad, desplazamientos, variantes. De igual manera se le ayuda con la parte del salto. Todo esto se hace también para el propósito de trabajarles sus habilidades matrices básicas. La disciplina es uno de los valores fundamentales cultivados en los pequeños deportistas. Pues tengo el privilegio de trabajar con niños de 5 años, 6 años, 7 años, que es esta categoría, esta categoría es su 8. Todo eso va de la misma forma como tú les hablas, de la misma forma como tanto los niños van entendiendo por medio de repeticiones, las organizaciones en las diferentes formaciones, en las actividades que uno realiza. Entonces ellos van formando ese buen hábito de escuchar. Academia Yuma desarrolla sus prácticas de lunes a viernes de 7 a 9 y 30 de la noche en las canchas de microfútbol y minifútbol del barrio Aguas Claras. Continúa el torneo descentralizado de microfútbol en homenaje a Faustino Santiago. Esta semana se juega una fecha más. Vamos a ver los resultados el día anterior y también la fecha que se viene para hoy miércoles. 23 goles se marcaron anoche en marco del torneo de fútbol de salón en homenaje a Pelusa. Amigos de Juan León derrotó 5 por 3 afuera del lugar. El compromiso entre Gallinos y Pachas concluyó 4 por 4 y ganaron los primeros por penales. Por su parte Miraflores derrotó a Combo de España 6 a 1. Mañana continuará la programación en la polideportiva del barrio Gaitán. A las 7 de la noche se enfrentarán Real Victoria y Cable Onitz. A las 8 de la noche harán lo propio Espagén y Barranca Bermeja Soccer. Y a las 9 de la noche se enfrentarán San Pedro y Yarima. En ese orden de ideas hasta la fecha han clasificado amigos de Juan León, Gallinos y Miraflores. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet. Ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión. Ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálica. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifo de chalupa, viste. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. Y ¿sabes qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a uno. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garantía en calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de ESA. Ciento veinticinco años. Iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Y llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento. Está Juan David Rodas en La Mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Barranca Bermeja y muy buenas noches a todas esas personas que están conectados con nosotros ahí a través de www.enlacetelevisión.com Ven a Maravilla Centro Comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Todos los jueves disfrute el 20% de descuento en frutas y verduras. Válido hasta el 30 de julio en Maravilla Centro Comercial. La Policía Nacional y el Instituto de Deporte Local realizó un homenaje y también una celebración para los niños deportistas de nuestra ciudad. Ellos obtuvieron grandes logros en el fútbol y por eso premiaron su talento. Con una tarde de piscina, los campeones del torneo de microfútbol infantil forjando valores efectuado en el barrio Santa Isabel celebraron su triunfo. Felizmente agradecida a los patrulleros, fue algo muy lindo donde los niños se han recreado, pudieron compartir, salieron de las casas a divertirse, a esperar ese momento del campeonato, de un partido, a disfrutar de una tarde de fútbol y ahora compartir en piscina algo muy recreativo. La tarde recreativa fue uno de los premios entregados por la Policía Nacional y el Instituto del Deporte Local. Estaba aquí en piscina, bien, y disfrutando con mis amigos, felices. Pues sí, gracias por esta tarde, acá en el Parque Recreacional, muy divertida. Pasado bien, gracias a Dios, con todos los amigos y a todos. El combo de Cilia también recibió medallería y un bono para retirar pizzas en un establecimiento comercial de la ciudad. Muy bien, por estos talentosos niños. En otras noticias, les quiero contar que mañana a las 4 de la tarde se reinaugurará el Parque del Barrio Inscredial. En esta oportunidad, el parque contará con juegos infantiles, con cicloruta y con gimnasio al aire libre. Este es el Parque Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicado en el Barrio Inscredial. Mañana a las 4 de la tarde será entregado por el alcalde Darío Echeverry Serrano. Es un parque muy completo, cuenta con juegos infantiles, con cicloruta, con gimnasio y con espacios para toda la familia, para que disfruten su tiempo libre en este sitio. La remodelación total del parque tuvo un costo de 3.800 millones, proyecto contratado por la Administración Municipal anterior. En el sector de los juegos infantiles fue instalado un tapete de caucho fundido, con el propósito que los menores de edad no sufran golpes o lesiones. El nuevo parque del Barrio Inscredial también cuenta con esta cicloruta interna, con bicicleteros y en la parte posterior, un gimnasio al aire libre. El entorno natural de la zona del Parque Gonzalo Jiménez de Quesada es propicio para que las familias barranqueñas disfruten y aprovechen su tiempo libre a través del sano esparcimiento. Este escenario multicolor será entregado en óptimas condiciones y con excelentes acabados. El llamado es para que los padres de familia cuiden cada uno de los juegos y elementos instalados en el lugar y asimismo incentiven a sus hijos la cultura de conservar los bienes públicos. Ya ven, en Barranca Bermeja no hay excusa para no hacer deporte. Terminamos en la mira contándoles que el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, se pronunció con respecto al apoyo realizado desde la Alcaldía Municipal a las fiestas de la Virgen del Carmen. Sí, estamos también tenemos ayudando a lo que es allá la actividad de la Virgen del Carmen, el Festival de San Cocho que tiene el popular Tortugo allá en la Rampra, que mañana estaremos allá también haciendo ese lanzamiento en la mañana, creo que ya invitaron a los periodistas y no cordialmente invitados. Estamos también ayudando a las actividades de Ciénega de Lopón, estamos también a las actividades que se realizan en el barrio Palmira dedicada a la Virgen del Carmen, también patrocinando y ayudando al desfile que se organiza ahí en el ferrocarril alrededor de la locomotora. Entonces, no solo es el llanito, sino mantener esta cultura y estos eventos que se hacen sobre todo para los católicos, que es la celebración y la recordación de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. Y de esta manera finalizamos nuestra información cultural. Fue un placer acompañarlos y estar con ustedes en La Mira. Gracias Juan por esta información hasta aquí en Enlace Noticias. Antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana con más información en Enlace Radio. Gracias por acompañarnos. Enlace Noticias Gracias por acompañarnos.